Hoy es un día de esos que salen a platos sedientos de sal Y ahora mismo si es lunes, puedes o domingo desde que no estás Hoy en la semana son meses, me faltan razones para conservar Tu ropa en el dormitorio y aquellos mensajes en el celular A todos tengo cansados, hoy en el mismo cuento de que no volverás Nada a la vuelta se ríe, se cree que no es tuyo y triste final Soy yo la primera que desea olvidarte La que muere por ser la misma de antes Antes de encontrarte Soy yo la que vive ya cansada de llorar La que sueña con volver a enamorarse Yo soy la que dice que sí a todos los cumpleaños y hasta un funeral Yo lleno todo el calendario, que no existe espacio en tener que Y siempre hago buscando lo nuestro, pero de qué vale si tú ya no estás Tú seguramente encontraste lo que a mí me falta para continuar A todos tengo cansados, hoy en el mismo cuento de que no volverás Nada a la vuelta se ríe, se cree que no es tuyo y triste final Soy yo la primera que desea olvidarte La que muere por ser la misma de antes Antes de encontrarte Soy yo la que vive ya cansada de llorarte La que sueña con volver a enamorarse La que sueña con volver a Batter brандito Ser la primera que desea olvidarte La que enemigos sin ganas Dispadeantes, antes de encontrarte Soy yo, la que vive ya cansada de llorarte La que sueña con volver a enamorarte Otra vez, soy yo Soy yo